Maestro ¿Cómo estás? Bienvenido Yo ya no soy un nene así que me cuesta meterme en algunos lugares, pero todo bien ¿Cómo está todo? Todo muy bien Perfecto, gusto de tenerlo acá junto a todos los exponentes que han estado así que le agradezco esta hora de conversación que nos va a brindar y toda la disposición que usted tiene para conversar y aclarar dudas consultas de la gente que está acá tenemos de personas de Argentina Colombia, Perú, Chile y Uruguay que están aquí en el ley. Profesor primero que todo, por favor ¿Quién es el famoso y conocido Rubén? Este que ves acá, que estoy acá en cuarentena No, yo soy médico soy médico deportólogo hace casi 30 años que trabajo en el fútbol durante 13, 14 años estuve en el club independiente de Avellaneda de Argentina y ya hace unos 16 años que estoy en Boca hasta bueno, ocupé varios lugares hasta fin de año era el director del laboratorio de evaluaciones de Boca de Boca Juniors y a partir de enero estoy como médico del plantel profesional además de continuar con mis actividades de evaluaciones en Boca mantengo mi equipo hoy yo ya directamente personalmente no las hago y después bueno nada, soy docente de la facultad de medicina de mi ciudad de La Plata estamos a una hora de Buenos Aires tengo mi clínica de medicina en el deporte y bueno actividades docentes varias digamos perfecto muy bien usted tiene un libro llamado El Intermitente de ese cuando le consulté qué nombre le colocamos a esta conferencia para dónde podíamos enfocarla no queda más que decir El Intermitente así que empecemos con la conversación El Intermitente ¿podemos hablar o lo podemos diferenciar de HIIT? bueno a ver justamente mi tesis doctoral en parte es sobre ese tema y cuando uno hace una revisión en la bibliografía en la publicación la verdad que hay tres palabras que se utilizan prácticamente en forma como sinónimos inclusive algunos autores en el mismo trabajo hablan intercambiadamente de estas tres palabras que son Intermitente Interval Training y una palabra un poco más moderna que es el HIIT que también algunos HIIT le llaman High Intensity Interval Training inclusive algunos le llaman High Intensity Intermittent Intermittent Training o Intermittent Exercise y la verdad que hay muchísima confusión personalmente creo que que en realidad es muy difícil catalogar digamos más o menos según mi criterio uno de cada cuatro trabajos científicos más o menos opina lo que opino yo y tres de cada cuatro trabajos científicos opinan cosas diferentes las nuevas las nuevas definiciones uno toma uno de los autores más reconocidos actualmente como es Boucher Boucher toma que dice que HIIT es todo esfuerzo fraccionado por encima de velocidades críticas o velocidad de umbral lactácido que es más o menos por encima del 80 85% del esto es lo que está diciendo Boucher que es HIIT pero en realidad si uno piensa en el viejo interval training era lo mismo era por encima de umbral lactácido también trabajo fraccionado uno ve que por ahí hay trabajos que hablan que intermitente es esfuerzos de alta intensidad entre 6 segundos a 15 minutos entonces está todo muy mezclado si vos me apuntás a mí lo que yo opino yo lo que opino que ejercicio intermitente es todo aquel que es menor que trabaja en un área de velocidad asociada al consumo de oxígeno máximo entre el 90 y el 110% mientras y que dura menos de 30 segundos todo esfuerzo menor de 30 segundos mientras interval training es un esfuerzo que es mayor de 30 segundos que también va a adumbrar lactácido hasta tolerancia láctica y personalmente yo adhiero más a la idea original de algunos autores en parte como Boucher que ellos planteaban que parte de los entrenamientos HIIT tenían que ver con 40 segundos o 30 segundos máximos y muchos citan a lo que se llamó Wingate Test es decir un test de 30 segundos máximo con 4 minutos de pausa esto es uno de los tipos de HIIT que yo creo que es un ejercicio muy de tolerancia láctica y que uno al HIIT lo interpreta así pero bueno hoy la verdad que a HIIT se le llama y Boucher le llama todo lo que sea fraccionado y me parece que personalmente termina de confundir mucho entonces la gente HIIT le llama cualquier cosa por el otro lado aparece todo el concepto del entrenamiento funcional el circuito funcional de alta intensidad y que termina también configurando para mi gusto confusión es decir que hoy vos ves que cualquier vos querés comparar dos trabajos científicos por el nombre y es casi imposible hacerlo porque en realidad le llaman diferentes cosas a lo mismo o le llaman de la misma manera cosas diferentes entonces ahí ya ha generado una confusión en mi cabeza HIIT es algo que tiene un alto componente lactácido sea en función de un ejercicio único o un ejercicio neuromuscular en mi cabeza es eso y la diferencia entre intervalado e intermitente insisto es la duración de la actividad que debería ser menor de 30 segundos para entrar dentro del sistema intermitente perfecto dentro de eso podemos hablar también del intermitente táctico el intermitente dividirlo como intermitente en sí por ejemplo un metabólico yo en realidad ya hace como 20 años diferencié los métodos intermitentes es decir el concepto intermitente en varios métodos dentro de estos métodos tenés el metabólico que es un entrenamiento intermitente en función de una modalidad de esfuerzo físico cíclico carrera bicicleta remo natación en esfuerzos hasta 30 segundos y con pausas en general uno a uno digamos 10 por 10 15 por 15 30 por 30 segundos ese sería el metabólico después obviamente aparece una herramienta para nosotros de alta utilidad que es el intermitente neuromuscular donde ya el esfuerzo no está representado por un esfuerzo cíclico sino por un esfuerzo neuromuscular que puede ser un esfuerzo relacionado al entrenamiento de la fuerza al entrenamiento de la potencia de la fuerza explosiva de la actividad de la coordinación de la aceleración del cambio de dirección o de sentido de la saltabilidad diferentes esfuerzos un poco más intenso lo que sería la simple carrera y esto hecho en forma circuitada de tal manera que una persona haga varios ejercicios en un circuito con una duración aproximada de 6 a 8 segundos por entre 10 y 20 segundos de pausa depende el ejercicio y el nivel del sujeto y esto se haga dentro de un bloque de 6 8 10 minutos un bloque importante este sería el neuromuscular lo que sería el intermitente táctico depende del deporte que estemos hablando si estamos hablando de deporte de contacto es casi un neuromuscular con gestos del deporte por ejemplo karate taekwondo lo que fuera y si estamos hablando de deporte como el tenis generalmente son esfuerzos que tienen que ver con un desplazamiento o un golpe un cambio de dirección y si es deporte como el fútbol o como el básquet o como el handball o como el rugby ya son juegos con pelota que más o menos la idea es que porque la clave de entender el intermitente es que el intermitente es una forma de entrenar la resistencia y para entrenar la resistencia vos tenés que tener estrés metabólico y para tener estrés metabólico vos lo que necesitases mantener una determinada densidad si yo hago un ejercicio de mucha velocidad y después estoy un minuto parado ese ejercicio no me va a permitir estimular la resistencia entonces en general es estructurar juegos con pelota que pueden ser mini competencias 1 vs 1 3 vs 3 5 vs 5 7 vs 7 o puede ser algún tipo de trabajo con pelota que ahora después te voy a hacer algunos comentarios pero de tal manera que yo me aseguro que ese jugador recorre un espacio a buena intensidad 6, 10, 20 segundos con una pausa que no va a ser mucho más del triple en la medida posible entre el doble y el triple entonces si yo hago un ejercicio que trabajo y paro trabajo y paro pero en estas condiciones de duración del esfuerzo y duración de la pausa relacionadas con estos conceptos intermitentes que nunca la pausa debe superar en más de 3 veces la duración del ejercicio ese ejercicio técnico me configura también una estimulación de la resistencia obviamente que en algunos deportes sobre todo los que manejan el balón con la mano sea basque sea handball es más fácil estructurarlo y algunos deportes como el fútbol que ya necesitas el pie un campo adecuado y una serie de elementos indispensables para sostener la intensidad a veces se resulta muy difícil porque la verdad dar un pase que la pelota no salte que no cambie que llegue al compañero que el compañero la pare y me la devuelva a veces para nosotros en Boca es muy simple porque tenemos 50 pelotas 5 personas alrededor del campo de juego entregando la pelota cuando se va un campo que es un billar y jugadores que técnicamente están en condiciones de hacerlo pero si vos te vas yo entiendo en otras estructuras menos competitivas donde no tenés buenas canchas no tenés mucha pelota no tenés jugadores con una adecuada técnica el intermitente técnico termina no corriendo la pelota como debía no corriendo el jugador como debía jugar hay mucha pausa hay mucho freno entonces lo que decimos nosotros a los profes sobre todo que bueno un adecuado control insisto nosotros en Boca lo hacemos con el GPS pero si no mirando cuando vos ves que un jugador se para de una fila corre 50 metros tira un centro pero después está dos minutos esperando a volver a salir eso ya me está indicando no que el ejercicio es malo sino que es un ejercicio que no me va a generar resistencia entonces yo tengo que completarlo desde el intermitente metabólico desde el intermitente perfecto ahora llevados estos tres tipos de clasificación que armas para lo que es intermitente corto corto eso quedamos claros o sea tiempo corto descanso corto llevado a esto ¿cómo vas estructurando que sea 10x10 10x15 hay alguna forma metodológica que llevas estructurando por ejemplo ya sea para una persona que quiere iniciar con el tema de entrenamiento a través del intermitente versus un deportista ¿cómo se estructura? bueno depende de que estemos hablando si estamos hablando de un deportista aunque sea juvenil o estamos hablando de alguien que va al gimnasio separemos los dos mundos vamos los primeros por el mundo del gimnasio bien si nosotros estamos hablando de un deportista el intermitente se desarrolla a velocidades de entre el 90 al 110% de la velocidad del consumo máximo de oxígeno según mi criterio y según el criterio del 25% de los trabajos publicados esto es muy simple ¿cómo lo sacas? bueno obviamente vamos a hablar para gente que no tenga acceso a tecnología la forma más fácil de sacarlo es un test de una carrera de 6 minutos la velocidad a la que yo corro 6 minutos un deportista que no sea extremadamente malo extremadamente malo porque ya no me sirve el test con eso suficientemente el tipo que corrió en la distancia de 6 minutos yo la divido por los 360 segundos de los 6 minutos y eso me da la velocidad de metros por segundo de esos metros que obtuve voy a correr 10 segundos 20 segundos 15 segundos depende de lo que yo quiera es decir una persona que corrió por decir algo 1400 metros más o menos la cuenta me va a dar 4 metros por segundo 4 metros por segundo quiere decir que en 10 segundos correré 40 metros o en 15 segundos correré 60 metros yo corro 40 o 60 metros de acuerdo cada 10 o 15 segundos y para lo mismo y eso sistemáticamente 3, 4, 5 bloques de 6, 8, 10 minutos depende del nivel no necesito entrenamiento de la resistencia tradicional previo lo puedo hacer desde el primer día en general yo lo que le recomiendo a la gente es que si planifica 4 bloques cada bloque sea a mayor velocidad que el anterior digamos si yo mi velocidad aeróbica máxima fue de 4 metros por segundo y quiero hacer por decir algo 4 bloques de 10 segundos el primer bloque voy a hacer 36 metros el segundo voy a hacer 40 el tercero voy a hacer 42, 43 y el cuarto voy a hacer 45 el intermitente me permite que en la misma sesión yo voy aumentando la velocidad y no tengo problema lo que no recomiendo es que el primer bloque sea muy intenso porque si no me voy de sistema paso al sistema lactácido y a partir de ahí voy a tener no voy a tener capacidad de sostener el esfuerzo en el tiempo eso por un lado eso como regla si yo lo que pienso es un gimnasio doctor yo en realidad voy a un gimnasio no tengo gente que no tengo forma de medir gente que va a bajar de peso que no es deportista yo siempre digo la misma cosa a ver esa persona ¿qué hace? ¿bicicleta? bien ¿qué hace? cinta bueno si hace bicicleta ¿a cuánto hace la bicicleta? se sube 30 minutos ¿a cuánto hace la bicicleta? vamos a suponer no sé si miden boate miden previsión por minuto pero lo hace a una determinada cantidad supongamos que lo hace a 80 watts por decirlo ¿cómo hago? es muy simple hace 80 watts le agregas 15, 20 20% eso es decir de 80 watts le pongo la bicicleta a 100 watts a 110 watts es decir subo un poco la intensidad insisto entre un 10 y un 20% y eso lo hago 15 por 15 y no me complico la vida y eso es un bloque de trabajo intermitente ¿puedo utilizar y a la vez que estoy haciendo esos trabajos para ese tipo de personas que están mencionando del gimnasio ¿puedo utilizar y ir correlacionando esto con la escala de percepción del esfuerzo o escala de BOR o RPE como pueden vender? sí en el intermitente la percepción subjetiva de esfuerzo es bastante baja es raro que suba más de 6, 7 raro 6, 7 está bien a ver yo siempre digo cosas muy simples cuando no si la queremos complicar la complicamos si la queremos decir simple la decimos ¿qué es lo más simple para esta gente de esta persona? es decirle que vaya lo más rápido posible que no se agite sí cuando se agita baja un poquito y mantiene el nivel más alto que pueda sin agitarse si ve que va muy tranquilo sube sube hasta que momento empieza a agitarse ese es el momento que yo quiero bajarlo y lo bajo listo siempre y es una forma que no falla en nadie lo más rápido posible que no se agite perfecto ahora ahora en este el intermitente termina siendo un paradigma entonces en esta persona vos me decís a mí Rubén ustedes ¿cómo trabajan? mire esta persona al consultorio por primera vez y me dice doctor yo quiero tengo 40, 50, 60 años quiero bajar de peso me siento que he perdido condición física nunca fui deportista pero antes hace 20 años antes de tener hijo tenía hacía deporte ¿cómo sigo? nuestra yo lo primero que digo como médico es decirle mire señora o mire señor el primer mes aeróbico no va a ser no va a ser porque primero le tenemos que mejorar el chasis y después le vamos a mejorar cómo funciona ese chasis ahora si no pero yo la verdad que he hecho zumba he hecho algo pero qué sé yo no encuentro resultados bueno está mejor si vos a mí mi ideal nosotros hacemos algo muy simple tres circuitos neuromusculares un primer circuito de estabilización lumbopélvica por ejemplo alguna forma de abdominales sinérgicos con transversio y glúteo medio una elevación de pelvis una plancha alguna toma de peso corporal tipo sentadilla con su propio peso cuatro ejercicios un circuito al final del circuito si quiere hace cuatro cinco seis ocho minutos de intermitente en cinta en bicicleta o donde sea después pasa un circuito más de fuerza del miembro superior un trabajo de estabilidad escapulomeral un trabajo de bien trabajando trapecio inferior trabajando su escapular uno de hombro uno de y hay otro circuito y finalmente un trabajo más de fuerza de pectoral de pierna lo que el profe quiere y hace otra serie esa persona va a ir estructurándole la parte de estabilidad central mejorando hacia la fuerza general y además termina con un trabajo de resistencia terminó haciendo veinte minutos de trabajo de resistencia o veinticinco minutos o treinta minutos y no lo sintió y esas personas mejoran muy rápidamente muy rápidamente perfecto dentro del intermitente neuromuscular ¿existe alguna manifestación de la fuerza que quiera empatizar o eso va a depender netamente del profesor porque podemos por ejemplo por un lado decir hacer pocas repeticiones o muchas repeticiones o muchas series y pocas repeticiones y hacer todas las combinaciones ¿cómo sería tu visión en relación a eso? Sí yo digamos quien me escucha tiene que saber de qué lugar yo hablo cuando yo pienso en la fuerza para a ver yo no hago culturismo yo no eso no lo hago en mi centro no trabaja gente en culturismo por lo tanto nosotros raramente rara de cualquier cosa hacemos más de 8 repeticiones generalmente hacemos 6 repeticiones de todo lo que hacemos porque nos gusta más pesado con más carga más calidad y sin fatiga esto es lo que nos gusta a nosotros y vos me decís no pero yo estoy hablando de alguien de 80 años bueno alguien de 80 años en mi centro no hace nunca más de 8 repeticiones de nada en circuito son 6 o 8 repeticiones de cada cosa en circuito de los ejercicios es lo que vos quieras el más complejo le digo si vos querés hacer ejercicio hacer entrenamiento de crossfit hacelo pero no me hagas un ejercicio durante un minuto porque te vas a romper ese mismo ejercicio hacerlo en serie de 6 en circuito y hacerlo todas las veces que quieras a lo largo de la sesión pero hacer siempre 6 a 8 repeticiones lo que te rompe es hacerlo más de 8 veces ¿por qué? porque no hay ningún sistema neuromuscular ni ninguna fibra muscular rápida que esté en condiciones de trabajar más de 8 veces en general más de 6 pero por ahí un agudominal 8 veces lo podés hacer pero no es un trabajo con pesas no nos gusta a nosotros entonces si vos lo que necesitas por algún elemento deportivo por ejemplo aumentar la fuerza máxima ya no te sirve un circuito intermitente lo tenés que hacer a través de un de un entrenamiento de series si vos querés mejorar la fuerza máxima pura vos querés mejorar la fuerza potencia pura la fuerza explosiva pura o inclusive digamos el consumo máximo de oxígeno y yo te recomendaría hacer un trabajo más por series ahora en el 90% de la gente un circuito de fuerza mejora la fuerza en el 90% de la gente o 95% de la gente hay un momento que alguien se pueda mesetar y ahí tenés que cada tanto romperlo con un entrenamiento de series pero la verdad que no veo mucha gente que sea mesete digamos pero sí si es un jugador de rugby que eso obviamente en algún momento vas a tener que hacer el entrenamiento de la fuerza máxima pura o inclusive en la post temporada de hipertrofia de hipertrofia pero si es un pilar de rugby pero en general trabajando cuatro a seis repeticiones bien intensa siempre la carga que la puedas manejar sin temblar con adecuada técnica buena velocidad seis repeticiones listo ya seis sentí que te queda corto aumenta la carga pasaste a cuatro hasta llegar a seis de nuevo y así sucesivamente ir aumentando la carga para la mayoría de los deportes y para la mayoría de las personas es suficiente para mejorar sus respuestas neuromusculares e insisto si es un deporte que por algún rendimiento ya de alto rendimiento quiere dar un salto muy importante en la fuerza deberá ser también algún método de repeticiones ¿qué es repeticiones? agarras un ejercicio hace seis cuatro o dos depende del objetivo pausa completa y lo volvés a hacer pausa completa y ahí y ahí ya no vas a estimular la resistencia pero si estimulas la fuerza a ver el fallo depende que entendamos por fallo si fallo entendemos no levantar más esa carga no, esto no es lo que vemos nosotros le llamamos que después de las seis repeticiones no es que no puedes seguir levantándolo sino que va a bajar mucho la calidad del movimiento o va a temblar o va a perder mucha velocidad eso para nosotros es suficiente o sea te enfocas en que no llegue en ese caso a un fallo técnico no llegue a pérdida de velocidad pero sí que puede hacer las repeticiones sí, es probable que esa persona pueda hacer alguna repetición más muy lento ni hablar si es ayudada como en el viejo culturismo pero el tema es que va a tener una neta transferencia hacia fibras lentas y no es lo que nosotros buscamos porque a partir de la séptima repetición es directamente proporcional al reclutamiento de fibras lentas por eso entonces tu intermitente se aleja un poco de las otras metodologías que son de un minuto porque esto estaría evitando justamente que llegue a la fatiga y que después empiece a ocupar las fibras tipo 1 sí, a ver a veces a mí me gusta decir cosas muy terminantes dale nomás el grave problema por ejemplo digamos hablemos de algo tan conocido como el crossfit que seguramente en todos los países el gran problema del crossfit es que entrenan como compiten y esto es un error vamos a suponer que vos decís mira Rubén yo quiero ser campeón mundial de crossfit vamos a suponer y vos me venís a ver me decís proponeme que hago porque yo voy a un box de crossfit y hago 30 segundos un minuto de un ejercicio porque así yo digo flaco es un error vamos a suponer que vos en cualquier técnica derivada olímpica vos tenés que competir la que vos quieras no importa y vos me decís ¿cómo vos creés que tengo que entrenar? mira esto es muy simple ¿cuántos ejercicios tiene el crossfit de competencia? 5 pongamos 6 no soy un especialista en competencia digo 5 o 6 vos grabés esos 6 ejercicios fraccionalos en 4 o 6 repeticiones hacés 6 de uno 6 del otro 6 del otro y después seguís 6 del uno 6 del otro y después seguís 6 del uno y después seguís 6 del uno te puedo asegurar que salís campeón del mundo no te vas a lesionar y le vas a ganar muy fácil al otro que hace series de 30 segundos muy fácil si querés después cercano a la competencia podés ir aumentando el número de series pero digo no podés hacer series de 3 es decir ¿por qué? porque vos tenés la gente lo que tiene que entender es que yo tengo 3 lugares para sacar energía y no más pero en realidad tengo uno solo yo tengo los fosfágenos pero que se recupera en el sistema aeróbico yo tengo lo glucolítico pero que se recupera en el sistema aeróbico y yo tengo el aeróbico si yo solo quiero aeróbico eso me va lo puedo hacer a muy baja intensidad solo aeróbico si yo quiero fosfágeno o glucolítico lo que primero me va a definir es la intensidad y la duración de lo que hago si yo hago mucha duración me voy con mucha intensidad después de los 6 segundos cada vez más me voy hacia lo glucolítico claro ¿cuál es la diferencia entre los fosfágenos y los glucolíticos? son dos grandes diferencias la primera diferencia que el fosfágeno se utiliza en la fibra rápida pero se resintetiza en la fibra rápida ¿qué pasa con lo glucolítico? se utiliza en la fibra rápida pero se resintetiza en la fibra lenta por lo tanto solo que le estoy diciendo a mi cuerpo te mando ácido láctico para que vos tengas mucha fibra lenta muy simple ¿cuál es el otro problema? lo fosfágeno no me deja residuo lo glucolítico sobre todo de alta intensidad y sostenido en el tiempo el problema no es el lactato el problema es que a partir de tener mucho lactato yo empiezo a examinar el AMP y formo el grupo amonio y el grupo amonio en medio ácido me produce una gran intoxicación del sistema nervioso central por lo tanto me hace perder calidad de movimiento coordinación y estabilidad y me rompo entonces no es un problema acá no se puede seguir discutiendo la intensidad gestual lo que hay que discutir es si yo hay algo que lo puedo hacer mucho tiempo o algo que no lo puedo hacer mucho tiempo hay que discutir el volumen semanal de alta intensidad lo glucolítico me genera fatiga residual ¿por qué? porque yo tardo mucho tiempo en resintetizar el ATP que rompí que examiné entonces yo no puedo hacer algo de alta intensidad glucolítico todos los días pero sí puedo hacer algo fosfágeno de alta intensidad todos los días y además a mediano plazo el glucolítico me agota y el fosfágeno no es así de simple entonces hay que tener mucho respeto al glucolítico no porque el ácido lácteo sino porque realmente el sistema lactácido sostenido en el tiempo produce disminución de la conducción nerviosa de las bombas de calcio de la relación del calcio con las proteínas contractivas y de la todo lo que es la coordinación y además encima le dice a mi cerebro flaco necesito fibra lenta necesito fibra lenta ahora dentro del entrenamiento en el fútbol tu intermitente los colocas antes después de lo táctico como lo lo programas en qué lugar recomiendas programar esto no en boca mira yo te digo hoy a ver boca hoy el entrenamiento lo manejan los profes yo soy el médico del equipo de todas formas obviamente tengo un nombre que me permite charlar y discutir algunas cosas pero las decisiones yo me diría si dijera que las decisiones en el fútbol las tomo yo las toma el cuerpo técnico hoy que boca está la verdad que esta cuarentena nos tomó en un gran momento el entrenamiento es muy simple yo te digo te lo voy a resumir muy simple mira un circuito de movilidad y de estabilidad y activación un circuito neuromuscular de fuerza del gimnasio un trabajo técnico táctil algún circuito de desplazamiento trabajo técnico intermitente completa y si el GPS marca que el volumen no fue lo adecuado terminan con un poco de metabólico esto es así así es simple no hay gran misterio perfecto aquí nos preguntan y esto lo hicieron desde el primer día mira bien aquí nos preguntan la relación del entrenamiento intermitente con el metabolismo graso bueno el tema lo que la gente tiene que entender es lo siguiente vos el sistema aeróbico saca energía de tres sustancias de las proteínas muy poquito y a muy larga duración y las otras dos que te quedan son de las grasas y de los hidratos carbonos y no hay más o vos saca energía de las grasas o vos saca energía del hidrato carbono indudablemente la joyita de oro es el hidrato carbono ¿por qué? y por tres grandes motivos porque hay poco vos podés tener enorme cantidad de grasa pero de hidrato de carbono no llegás ni a un kilo en todo el cuerpo son más o menos 800 gramos en el tipo más entrenado por lo tanto tenés una limitación de cantidad la segunda limitación que tenés vos tenés limitación de que el único que te da energía anaeróbica de los dos es la glucólisis rápida por lo tanto el hidrato de carbono tenés poco y además lo usás en algunos esfuerzos de alta intensidad y el tercer gran elemento del hidrato de carbono es que el hidrato de carbono es el que te activa las mitocondrias vos no podés consumir grasa de entrada en un deporte de entrada siempre consumís hidrato de carbono porque básicamente a partir del piruvato vos activás los intermediarios del ciclo de Krebs vos sin piruvato no tenés ciclo de Krebs en el organismo bueno bastante conocido esto es lo que ocurre en las dietas cetogénicas si vos no tenés hidrato en el cuerpo vos no tenés ciclo de Krebs y vos usás el hidrato de carbono no solo para activar el ciclo de Krebs sino para reponer todo el tiempo los ciclos de Krebs que se van rompiendo entonces ¿qué ocurre? el organismo sabe que necesita el hidrato de carbono para empezar el metabolismo aeróbico pero el organismo también sabe que en la medida de lo posible debe reservarlo lo más rápido que pueda entonces un sedentario tarda 40 minutos en terminar de activar las mitocondrias y a los 40 minutos es el famoso crossover donde pasa a consumir grasa un deportista entrenado en aeróbico se entrenó para acelerar ese proceso y por lo tanto ese proceso ocurre a los 20 minutos ¿qué es el proceso? bueno el proceso es justamente tener la suficiente cantidad de intermediarios del ciclo de Krebs activado si vos tenés glucólisis formás piruvato el piruvato entra al ciclo de Krebs parte del piruvato se transforma en acetil-CoA para energía pero parte del piruvato se une sobre todo a algunos aminoácidos como la glutamina y el ácido glutámico para producir intermediarios del ciclo de Krebs en el momento que vos tenés producidos los intermediarios del ciclo de Krebs por ejemplo el más conocido el citrato el citrato ya le avisa al organismo che ya tenemos la maquinaria aeróbica prendida ahora que vengan las grasas e inhibe la PFK que es la fosforbrutoquinasa que es la enzima llave de la glucólisis a partir de los estudios de ESEN del año 77 se demostró que el ejercicio intermitente a velocidades de consumo de oxígeno máximo en 6 minutos se inunda de citrato el citrato a los 6 minutos inhibe la CPK perdón la PFK y estimula la lipolisis a partir de la adrenalina que hay en el organismo así de siempre no es más no es más complejo que eso perfecto ahora si encima lo hago neuromuscular si encima el componente de fuerza de neuromuscular me deja lo que se llama POC el gasto energético posee fuerza muy alto por lo tanto porque la fuerza el entrenamiento de la fuerza además me genera una residiva en el estímulo energético posee fuerza lo que tiene doble venta claro acá nos preguntan Rubén podrías hablar sobre el tema controversial que se dio de la mejora del VO2 sí a ver yo lo que digo y que la gente termina de no entender esta historia es que todos tenemos un techo genético para nuestro VO2 como todos tenemos un techo genético para nuestra altura nadie va a ser más alto de su genética a veces vienen arquero con los padres y dicen doctor el chico quiere ser arquero cuánto va a medir y vos lo mirás el padre mide 1,70 la madre 1,60 y vos decís mire va a medir como usted porque la altura es genética y qué se puede hacer con este chico y que consiga otro puesto porque no va a ser arquero de la primera boca si va a medir 1,70 lo mismo ocurre con el consumo de oxígeno hay un techo genético determinado entre otras cosas por la epigenética de la raza de ese sujeto es decir en Argentina vos vas a encontrar los tipos con alto consumo de oxígeno en los pueblos originarios que viven en la montaña ¿por qué? porque tuvieron adaptaciones genéticas de generaciones tras generaciones para tener un alto consumo de oxígeno ahora vos me dices a mí hoy mi consumo de oxígeno me va a dar 35 mililitros de consumo de oxígeno me entrenás me lo medí dentro de 6 semanas me va a dar 40 oye Rubén pero aumentó no es que aumentó es que yo no estoy hoy en mi techo genético porque mi techo genético lo encuentro en el momento que estoy trabajando entonces a partir de ese aumento de un trabajo específico de consumo de oxígeno yo consigo mi techo genético ese consumo de oxígeno no se mejora nunca más se estabilizó ahí se entiende la idea ahora ahora yo esto lo digo también para abrir cabezas ¿por qué? porque para aumentar el consumo de oxígeno en una persona más o menos bien entrenado yo estoy bien entrenado pero la verdad que no entreno el consumo de oxígeno ¿lo puedo aumentar? sí, yo te lo puedo aumentar yo te tengo que hacer un trabajo específico de consumo de oxígeno 3 veces por semana durante 8 semanas es decir por ejemplo yo 3 veces por semana a un jugador de fútbol le voy a hacer pasadas de un minuto y medio o 2 minutos a su máximo consumo de oxígeno con pausas iguales lo voy a mantener ahí 3 veces por semana y a los 2 o 3 meses logré mi objetivo ¿vos lo harías? yo no yo le digo a la gente muchachos no pierdan tiempo en esta discusión ojalá todos los que juegan contra boca lo hagan ojalá nos cansamos de ganar porque el rendimiento deportivo pasa por otro lado el rendimiento deportivo pasa por mejorar mi calidad del movimiento y el entrenamiento de consumo de oxígeno máximo me impacta sobre el entrenamiento deportivo dicho esto está absolutamente demostrado si yo quiero llegar rápido a mi consumo máximo de oxígeno tengo que entrenar en pasadas entre 1 a 2 minutos por lo menos si yo quiero estar mucho tiempo en mi consumo de oxígeno tengo que entrenar intermitente 15 por 15 depende de lo que quiera si nosotros preferimos renunciar a un pequeño porcentaje del consumo de oxígeno si fuera necesario pero que esa persona trabaje en movimiento de aceleración y desaceleración sin un componente glucolítico independientemente de esto es yo te desafío y desafío a todo el mundo que me traigan un paper con demuestre que un deportista de alto nivel todos los años mejora su consumo de oxígeno esto no existe mira la única trabajo que yo vi que un deportista tuvo más consumo de oxígeno a los 35 años que a los 20 relativo por kilos fue la más Lance Armstrong y ¿sabes por qué? porque el tipo adelgazó como perdió grasa por kilos peso tuvo más pero su consumo de oxígeno absoluto fue menor cuando ganó la Tour de France que cuando tenía 20 años no existe esto es una discusión de borracho de café no es una discusión seria no, no, no yo entiendo que hay gente que se enganchó con esas cosas pero la verdad no se justifica esta discusión entonces el intermitente lo debiéramos enfocar más en mejorar nuestros umbrales y no enfocarnos a la supuesta mejora de este VO2 techo vos el intermitente lo tenés que enfocar a mejorar tu forma de moverte el que gana es el que se mueve mejor a ver ni Messi tiene más consumo de oxígeno ni más umbrales que sus rivales ni lo tiene Usain Bolt ni lo tuvo Michael Jordan ni lo tiene el que vos quieras los tipos que ganan ganan porque tienen otras cosas que tienen que ver con la técnica de movilidad es decir ¿qué es lo que diferencia a Messi del resto? ¿qué es? ¿sabes lo que es? es su frecuencia de paso el tipo hace a las frecuencias que otro otro ser humano hace un skipping él corre en velocidad entonces él está más veces en el tiempo en en pijando cuando el defensor está en el aire y por lo tanto siempre encuentra el momento donde él cambia de dirección y el rival está todavía en el aire sin apoyo cuando apoyó él ya se fue por otro lado esto por ejemplo es lo que hace Messi ¿qué hace Usain Bolt? lo que hace Usain Bolt es que el tipo su amplitud de 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 zancada es mucho mayor que la de sus rivales por lo tanto él da 40 pasos en 100 metros cuando sus rivales daban 42 43 pero como tenía la misma frecuencia él llegaba a dos pasos antes ¿qué hace Fels? Fels lo que hace es un nodo subacuático tremendamente impresionante y el tipo tiene una frecuencia de avanzada pero con una amplitud de la avanzada mayor que sus rivales es decir el que gana es el que tiene más frecuencia por amplitud no el que tiene más consumo de oxígeno es una es una es un concepto de la década del 60 pensar que el consumo de oxígeno determina el rendimiento deportivo lo que determina el rendimiento deportivo es saber moverse muchachos yo veo más profe leyendo consumo de oxígeno y el NAD y la LDH que sabiendo cómo se apoya el pie que mejoren el apoyo del pie no se preocupen tanto por esas cosas grande Rubén oye querido nos quedan exactamente 5 minutos en estos 5 minutos me gustaría lamentablemente 5 minutos en realidad me he delictado escuchándote en estos 5 minutos para los entrenadores que hay 212 conectados en estos momentos escuchándonos puntos claves a la hora de pensar en prescribir intermitente ¿qué son las cosas que se tiene que fijar un entrenador para ti como doctor ¿qué es lo que se tiene que fijar? que sería como un resumen en el proyecto hay herramientas fáciles y herramientas más complejas herramientas fáciles es el metabólico ya te digo con un simple test de 6 minutos del esfuerzo que quieran hacer pasándolo de un 10 un 15 por 15 un 10 por 10 y haciendo volúmen la resistencia es volumen a mí no me gusta esta historia de con 10 pasaditas de 10 segundos es volumen son 30 40 minutos sistematicidad volumen ya es un primer paso ahora el problema es que el entrenador tiene que yo tengo algunos amigos que dicen yo tengo dos frases de dos amigos que uso mucho que me gustan mucho una es de Lorenz Igre entrenador de velocidad americano que él dice yo no quiero que mis atletas hagan cosas extraordinarias yo quiero que hagan cosas ordinarias en forma extraordinaria porque la gente hay 4, 8, 10 movimientos no hay más la gente no corre como una gacela tiene que correr como un ser humano pero correr en forma perfecta tiene que saber cambiar de dirección tiene que saber cambiar de sentido tiene que saber hacer ejercicio con la fuerza tiene que saber levantar un pie tiene que saber saltar tiene que saber moverse entonces el preparado físico el entrenador lo que tiene que entender que tiene que poner todos sus cañones en mejorar la forma de moverse pero la forma de moverse no es correr por ejemplo yo quiero hacer más veloz a un sujeto voy a hacerlo más veloz haciendo pasar de 30 metros de velocidad de ninguna manera y yo repito un error dice otro amigo mío lo único que hago es consolidar el error entonces ¿qué es la velocidad? la velocidad es frecuencia por amplitud bien yo sé que para tener frecuencia tengo que tener bajo nivel poco tiempo contacto bien ¿qué tengo que hacer para tener poco tiempo contacto? y tengo que mejorar el apoyo del pie mejorar la extensión de la rodilla mejorar la extensión de la cadera ser simétrico en el uso de mis manos con mis piernas bien tengo que construir una serie de ejercicios aplicativos que me vayan mejorando cada una de estas cosas lo puedo hacer en un intermitente neuromuscular tengo que cambiar la dirección ahora un entrenador solo corrige lo que sabe soy algo que no sé cómo es normal no sé cómo identificar cuando está mal y no sé cómo corregirlo obviamente soy un entrenador del montón que agarra una persona y digo bueno a mí me van a mejorar pero no van a sacar un campeón del mundo entonces para sacar un campeón del mundo tienen que analizar los patrones del movimiento del deporte o de la actividad analizar la identificación y analizar cómo lo mejor mirá te cuento nosotros con un grupo de entrenadores sudamericanos estamos bastante preocupados por este tema y en realidad estamos construyendo un método ya un método skill justamente para darle herramienta a los entrenadores para que aprendan a hacer estas cosas porque la verdad uno ve yo a veces veo en el alto nivel yo ya sabiendo cómo un tipo maneja el pie yo ya sabe si encontró alguien que le enseñó a correr o no y la verdad que el 90% de la gente nunca no sabe qué no sabe por ejemplo mirar el pie cómo utiliza apoyar el pie bueno ese es el tema estimado qué gusto escucharte qué opino exactamente como decía por ahí Greg Kuhl moverse bien antes que frecuentemente estimado te dejo un gran abrazo porque disculpen la demora porque la verdad que a veces necesito que mis hijos me ayuden porque esto del Instagram no es lo mío bueno en el nombre me estoy acomodando a esta realidad en la cuarentena sí de poquito oye en el nombre de las 216 personas que te escucharon te agradezco esta hora de cuarentena que nos dedicaste te dejo un abrazo muy grande y espero verte en algún momento en una tercera o cuarta temporada por estos lugares que la gente te está pidiendo y te manda muchos saludos ahí estaremos un abrazo gracias un placer enorme haber estado y bueno nada uno siente pasión por discutir estas cosas así que a sus órdenes muchas gracias chao Rubén de nada abrazo grande chao a todos